Los empleados están extremando la limpieza y usando guantes en todo momento, aunque hay un cambio que han notado recientemente. Hay horas del día donde nuestros negocios se quedan solos. Es algo que antes no lo mirábamos. Era muy extraño ver que no hubiera ningún cliente en el restaurante o en el supermercado. Esta semana uno de sus empleados vino con una preocupación. Parece ser que era un pante para todos los niños. ¿Con qué amores?